¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Les habla Lick Loni y les doy la bienvenida a un tutorial más del curso de Cámara RAW Capacitación Esencial. Hoy entramos a un nuevo capítulo, el número 8, donde vamos a ver la combinación de múltiples imágenes. En este capítulo vamos a ver el tema, ¿Cómo fusionar imágenes múltiples para crear una panorámica? Este curso está dirigido a principiantes y avanzados. Nuestro video es el número 48. Tenemos en pantalla el Adobe Bridge y como podrán ver aquí hay 2, 4, 6, 7 pedacitos de fotografías que yo fui tomando. ¿Cómo se toman estas fotografías para lograr una panorámica? Lo ideal para crear estas fotografías es tomar estos pedazos de fotografía por medio de un tripié. Ponen el tripié y van a un costado y toman una foto. Después toman la segunda, la tercera, la cuarta y todo lo que ustedes quieran cubrir. En este caso son 7 fotografías que este, como podrán ver, este es el 325. Vamos girando y vamos tomando la foto. Solo que estas fotografías no las tomé con un tripié, sino que las tomé manualmente. Solamente fui girando yo porque no tenía en ese momento un tripié. Y hoy vamos a ver cómo podemos crear una panorámica. Para crear una panorámica, antiguamente se realizaba desde el Bridge, en donde señalábamos, voy a señalar todas las 7 fotografías. Ahí están, vean ustedes, los 7 pedazos. Vamos a irlos poniendo. Ahí tienen ustedes los 7 pedazos. Y nos íbamos a herramientas. Y aquí en Photoshop íbamos a Photomerge. Photomerge. Ya no es necesario ir aquí. Nosotros podemos de estar en esta posición, donde estamos en el Bridge, ir a este punto, donde se encuentra el mouse, como podrán ver, y abrir en Camera Raw. Lo voy a hacer para que ustedes vean. Le hacemos clic y vean cómo va a crear esas 7 fotografías en Camera Raw. Ahí tienen ustedes, del lado izquierdo, las 7 fotografías. Pero para lograr una panorámica, para que se unan esos pedazos, lo que tenemos que hacer es seleccionarlas todas. Como las seleccionamos, podemos hacerlos manualmente, con Comando, Control y hacer clic, o ir a este cuadrito que está aquí. Hacer clic, vean ustedes, y poner Seleccionar Todo. Y ya se encuentran seleccionadas, como podrán ver, las 7 fotografías. Después, ¿qué hacemos? Para llegar al procesador de una panorámica, es volverles a darle clic al cuadrito, nuevamente, y ver cómo va a combinar para Panorama, o Panorámica. Entonces, aquí le vamos a hacer clic, o podemos utilizar también el comando como atajo, que es el comando en Mac, es Comando más M, en Windows es Control más M. Entonces, vamos a combinar para Panorama, le hacemos clic, y nos va a aparecer ahora, una nueva ventana, que se está cargando en este momento. Ahí tienen ustedes, la ventana, y vean lo que tenemos aquí, todo lo que podemos hacer. Voy a quitar esto, para que veamos todo, ahí tienen ustedes. Y nosotros podemos hacer una proyección esférica, cilíndrica, o de perspectiva. Vean ustedes, aquí ya están los 7 pedazos unidos, como podrán ver, perfectamente nos ha creado una panorámica, pero tenemos los problemas de recorte. Nosotros podemos poner un recorte automático. Al poner un recorte automático, pasaría esto. Fíjense ustedes, pero yo quisiera captar más del recorte automático. Entonces, lo vamos a quitar, y nos vamos a ver qué pasaría si lo ponemos en esférica. Al ponerlo en esférica, fíjense lo que sucedería. Ha trabajado, y vean esta marca que hay acá. La esférica es para fotografías que si nos usamos un ojo de pescado, o un gran angular. Entonces, no es lo ideal, y si nos vamos a perspectiva, y le hacemos clic, fíjense lo que sucede. En perspectiva nos haría esto. Y tampoco es conveniente para este tipo de fotografías. Entonces, yo creo que lo más conveniente en estas fotografías, en estas 7 pedazos de fotografías, es aplicar el cilíndrico. Entonces, nos vamos al de medio. Y vean lo que realiza la cilíndrica. Perfectamente. Aquí podríamos optar por el recorte automático, que haríamos esto, y quedaría de esta manera. Pero yo quisiera que vean cómo podemos deformación del límite. El límite se refiere a estas partes que están blancas, con cuadritos, o sea que no figuran. Entonces, vamos a aplicarlo aquí para que ustedes vean cómo podemos crear más fotografía de lo que tenemos. Ganar mayor espacio de fotografía. Entonces, voy hacia la derecha, y vean cómo va a ir cambiando, cómo se va estirando, fíjense ustedes. Y vean cómo va creciendo nuestra fotografía, y va rellenándose perfectamente, hasta lograr esto óptimo. Qué bonita fotografía hemos logrado. También podemos aplicar un tono automático y ajustes de color. Entonces, podemos hacer clic aquí, y vean cómo cambia nuestra foto. Y ya tenemos sencillamente y fácilmente nuestra panorámica. Esta fotografía es tomada en Cobá, Quintana Roo, México. Este es un lago que se encuentra ahí. Entonces, vámonos aquí, en la parte de abajo, donde dice combinar, para que ya se cree nuestra fotografía. Le hacemos clic, y vean ustedes cómo la vamos a poner. Le podemos poner este nombre, guardar como, o poner lo que nosotros querramos. Vamos a poner panorámica, vamos a ponerle panorámica, del lugar donde es, panorámica de Cobá. Vamos a poner Cobá. Que son unas ruinas que hay por ahí. Y lo vamos a guardar siempre en el tutorial número 48. Y le ponemos guardar. Ahí vean ustedes. La ha guardado. Aquí está en la parte de abajo, abajo de todas las siete partes, de las siete que están aquí. Y vean ustedes. Y se forma aquí abajo, una panorámica. DNG. Vean ustedes. Y con las siete fotografías arriba. Y ya en esta fotografía, podemos utilizar, para aclararla, ajustarla, como nosotros querramos. Por ejemplo, a esta tal vez le pondría un poquito más de exposición. Contraste. Tal vez le pondría un poquito de contraste, para que vean ustedes. Iluminación me parece que está bien. Las sombras. Podríamos aplicar Shift y darle doble clic a los blancos. Vamos a hacerlo. Shift. Doble clic. Y vean cómo se aclara. Shift. Y doble clic a los negros. Y vean cómo nos aplica los negros. Perfectamente. Las sombras. Podríamos utilizarlas. Vean. La claridad también podríamos utilizarla. Viene cómo va quedando nuestra fotografía. La intensidad. Borrar neblina. Está en ceros. Podríamos hacer esto. O esto no. Yo creo que lo pondríamos un poquito hacia la derecha. Y tal vez los negros o las sombras las iluminaríamos un poquito más. Ahí tienen ustedes. Pondríamos un poquito de intensidad. Miren qué bonita fotografía. Y saturación. Ojalá lo estén practicando junto conmigo. Ahí tienen ustedes la fotografía. Y podríamos poner la palabra hecho para terminar con ella. Ahí está. Hecho. Y ya tenemos nuestra fotografía en el mismo lugar donde se encuentran los siete pedazos. Aquí están ustedes viendo los siete pedazos que utilizamos perfectamente. Y logramos al final esta excelente fotografía con todo el color y todo lo que se necesita. Si nosotros quisiéramos seguir trabajando con nuestra fotografía, podemos regresar a abrirlo en cámara RAW. Solo la fotografía. Fíjense ustedes. Ahí tienen ustedes. Y podríamos seguir trabajando en nuestra foto. Podríamos ponerla en automático. Y vean cómo cambia. Por defecto. Vean ustedes. O ponerle cancelar y tendría este color que ven a ustedes acá. También le podemos darle doble clic. Vean ustedes. Y se abriría en Photoshop para continuar trabajando si nosotros queremos. Vamos a abrirla en Photoshop para que ustedes vean. Abrir. Y ahí viene. Ahí se está abriendo. Y ahí tienen abierta en Photoshop para trabajar los ajustes que nosotros quisiéramos. Vamos a centrarla para que ustedes vean. Ahí tienen la fotografía. Perfectamente hecha y trabajada en cámara RAW. Y siento yo que en un momento dado no se necesita ningún ajuste en Photoshop. Sino con solo haber aplicado cámara RAW quedó espectacular esta fotografía. Espero que lo hayan logrado junto conmigo. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó regalen un me gusta. Si creen ustedes que valió la pena compartan el video. Si no se han suscrito suscríbanse. Les espero en nuestro siguiente tutorial número 49 de Cámara RAW Capacitación Esencial para todos ustedes. Muchas gracias a todos por su atención y hasta luego.